Beikit es el nombre del producto ganador del concurso Ecotrofelia 2017 y ha sido desarrollado por estudiantes de la Universitat Politècnica de València. Es un preparado para elaborar una tarta dulce o salada a base de productos deshidratados. Se trata de un producto apto para veganos, con un bajo contenido en grasas saturadas y que se ofrece como una alternativa sabrosa para consumir frutas, verduras y hortalizas. Además contiene algunos ingredientes ecológicos como son los dátiles y la agna de chufa y la soja y además utilizamos productos de proximidad como son las espinacas. Beikit ha sido ideado por María Díaz, Mónica Ferrer, Ángel Manzano e Irene Martínez, todos ellos alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la UPV. Nuestros alumnos este año son de tercero de grado, que son jovencísimos, con lo cual la capacidad que tienen de ser creativos y de proponer productos alimentarios en el mercado es muy grande. Algo debemos estar haciendo bien con ellos. Ecotrofelia España es un concurso dirigido a estudiantes universitarios que premia la innovación en el sector alimentario. Por ello sus productos deben ser novedosos, sostenibles y que formen parte de una alimentación saludable. El reto de los estudiantes es crear el producto desde cero, desarrollando todas las fases de creación. Y luego también todo el modelo de negocio que va detrás de esa propuesta, que es un trabajo para ellos importante. El equipo, Monvegan, forma parte del programa de generación espontánea de la UPV y representará a España en la fase europea de ecotrofelia, que se celebrará en Londres el próximo mes de noviembre.